Una nota que al respecto nos va a ilustrar y a contar cuáles son las medidas de seguridad necesarias para poder disfrutar de este vehículo. La primera es la responsabilidad, la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Pero después, además, hay medidas que tienen que ver con tratar de garantizar un uso seguro del cuatres. Mirá. Lo más importante de los cuatres es que tiene que estar relacionado, en directa relación con el tamaño del piloto. Hay cuatriciclos para nenes, hay cuatriciclos para adolescentes, hay cuatriciclos para grandes. Lo más importante es que el cuatre es un vehículo de conducción activa. Es decir, vos tenés que moverte arriba del aparato para poder guiarlo hacia donde vos querés que vaya con seguridad. Es un vehículo pensado para ser 4x4, pensado para ser fuera de ruta. No pueden circular en calles, no pueden circular en asfalto, no pueden circular con más de una persona. El cuatri es para una sola persona, excepto que el fabricante fabrique para dos. Por ejemplo, hay modelos para dos personas. Y lo más importante es el respeto a los riesgos. Si vos te subís al cuatri pensando que es como manejar un auto, estás equivocado. Requiere un entrenamiento especial, requiere un conocimiento especial del vehículo para poder predecir sus reacciones. Y poder manejarlo correctamente. ¿Cuánto pesa un aparato de estos en sus diferentes tamaños? Mirá, los cuatris van en un rango. Desde los 70 kilos, un cuatri chiquito para nenas de 10 años más o menos, hasta un cuatri más grande de los profesionales. Por ejemplo, los de uso agrario, que pueden pesar hasta 500 o 600 kilos. Si te cae uno de estos o se te da vuelta encima, corres riesgo de vida porque son 500 kilos arriba del cuerpo. El problema más grave de los cuatriciclos es ese, que en un accidente o en un incidente de motos, la moto y el piloto generalmente salen disparados para direcciones distintas. En un incidente con un cuatri, el cuatri generalmente termina arriba del usuario. Como cualquier actividad que se hace en vehículos y en el aire libre, uno tiene que ir preparado. Uno no puede andar en un cuatriciclo en hojotas, en malla, sin remera, sin casco, por supuesto, porque eso es la seguridad de uno. Todos estamos con la posibilidad de caernos del cuatriciclo en algún momento, aunque igualmente lo puedas manejar más o menos bien, con lo cual el casco es la primera seguridad que nosotros tenemos. En la costa es muy importante, por ejemplo, ser vistos, para evitar incidentes del tipo colisiones. Un auto contra un cuatri, un cuatri contra un cuatri. Y esto realmente es un accesorio que es una pavada y puede salvarte la vida.